Y vamos a aprender mi barrigo bonito Seguimos bailando, seguimos gozando Y vamos a aprender mi barrigo 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 Seguimos bailando Y vamos a aprender mi barrigo 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 ¡Los de Pocas a los abuelos! ¡Les me ponga el caldo! ¡Eso! ¡Siete sabores, siete sabores! ¡Avención! ¡Y el sabor de furia! ¡Furia! ¡Furia! ¡Y que se ven estos dos de las personas! ¡Avención, avención! ¡Avención! ¡Vamos el sabor! ¡F preferso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Abra, sabra! ¡Aquí está el otro lado, sabra, sol! ¡Aquí está el otro lado! ¡Aquí está el otro lado, sabrán, 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 sabr ¡Eres romano! ¡Saludo! ¡Saludo! ¡Bonito! ¡Bonito! ¡Seguimos y seguimos cantando! ¡Seguimos y seguimos! ¡Aquí está! ¡Aleman todas las bandas delitos! ¡Aleman las bandas delitos! ¡Ahí se baila! ¡Eres romano! ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!